La vida de Caín La vida de Caín La vida de Caín Estas personas que te estoy contando Fueron criadas bajo el mismo techo Con los mismos padres Con los mismos recursos El ambiente en el cual se criaron Fue exactamente el mismo Pero dice la Biblia y menciona Y hace referencia A que los dos tenían un corazón totalmente distinto Mientras Abel intentó traer Lo mejor que tenían sus ovejas Solamente la diferencia De Caín fue que él trajo algo Para cumplir, nada más que eso Que diferencia no? Que diferencia en el cual A veces vemos reflejado así Nuestro corazón Y de que forma a veces actuamos nosotros Delante de Dios, delante de las personas En un momento Jesús le hablaba A sus discípulos Y les comentaba sobre lo difícil que era Que una persona con muchas riquezas Pudiera entrar al reino de los cielos Ahora, quiero decirte Que también haciendo referencia A Mateo 6.21 No quiero resaltar solamente Las personas que tienen muchos recursos Sino también a aquellas que tienen pocos recursos Pero que su corazón Está en el lugar incorrecto En las riquezas Porque hay personas pobres Que aman al dinero Y hay personas ricas Que lo menosprecian Entonces en esta mañana Quiero decirte que examines tu corazón Y que puedas fijar En que lugar estás parado Porque quiero decirte algo A donde vos ponés todas tus fuerzas Es muy probable que también Tu corazón ahí esté Y si ese lugar por donde vas No es Dios Quiero decirte que estás caminando Por el lugar equivocado También en un momento Jesús le hablaba Sobre la vida de un joven rico En el cual se presentó Delante de Jesús Y este hombre le decía Maestro ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Porque he cumplido Todos los mandamientos Desde mi juventud Y dice que Dios Vio el corazón Jesús vio el corazón De este muchacho Y vio que era correcto E íntegro Pero le dijo lo siguiente Ahora te falta una cosa Vende todo lo que tenés Y dáselo a los pobres Ahora ¿Cuál fue la reacción De este muchacho? ¿Cuál fue la reacción De este varón? ¿Sabe qué hizo? Bajó su cabeza Dio la media vuelta Y se fue Porque dice que era Un hombre muy rico Acá vemos El mismo ejemplo Una persona que tenía Puesto el corazón En las riquezas Y David le dice Que este hombre Era correcto y recto Ahora El corazón Estaba en otro lado En un momento También el rey David Decía Señor En el Salmo 51 Examina con mi corazón Y fíjate Cómo está ¿Qué estoy haciendo? Y yo quiero En esta mañana También que examines Tu corazón Que te fijes En el lugar Donde estás poniendo Tus fuerzas Generalmente Lo que hizo Caí Fue una ofrenda Para cumplir Y cuando hacemos Y damos una ofrenda Para cumplir Es porque es muy probable Que estamos queriendo Que el ojo humano Nos dé su aprobación Pero a veces Cuando hacemos Las cosas en secreto Pero buscamos Dar lo mejor Para el Señor Es porque Nuestro corazón No está puesto En lo que los hombres Van a decir de nosotros Sino en lo que Dios Va a decir de nosotros Cómo estás actuando De qué forma Te estás manejando Cómo estás caminando Para qué lado Estás yendo Quiero decirte Que para el lado Que estás poniendo Tus fuerzas Nuevamente te lo digo Ahí está puesto Tu corazón Oramos juntos En esta mañana Y que el Señor Te hable Y te ministra A través de esta palabra Porque yo quiero decirte Que si estás caminando Para el lugar correcto Para el lugar incorrecto Hoy tenés la posibilidad De arrepentirte Tenés la posibilidad Devolver tu corazón A Dios Y como lo dijo David Pedirle que Él direccione tu vida Así que oramos juntos En esta mañana Amado Señor Te damos gracias Así como lo decía El sanista David Señor Examina nuestro corazón Fijate Que está mal Fijate En qué estamos caminando Y de qué forma Estamos caminando Señor Endereza nuestros pasos Guía nuestros pasos Damos sabiduría Y aún también Señor Que podamos hacer las cosas Como para vos En esta mañana Te damos las gracias Por esta palabra Y así como lo hizo Abel Que preparó su ofrenda Que separó de lo mejor Que en este día Que en esta mañana Que para lo que estamos haciendo Podamos separar Lo mejor Para vos Toda la gloria Y la honra Son para vos En esta mañana Padre Santo Amén Y amén Dios te bendiga Querida iglesia Fijate A donde está tu tesoro Ahí también Está tu corazón Bendiciones 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 Bendiciones